Música Morandini, el pase interior, lo rescata Florian y va al pago de Nacho Juárez, Ramiro Quiroga que entra a la zona, tapón del 6 Chillo del otro lado, se pone de espaldas, va a remar contra Florian y uno contra uno, arriba la tapa, la recupera 35 segundos, Escobar Balbuena, Nacho Florian y tapón descomunal Ahora la cosa 7 a 6, pero duro poquito Amaga Floriany, ante la marca del ruso Bruna, busca hacia adentro, va Floriany, doble De Midland, Floriany, adentro, Portillo lo convirtió en dos tantos Lo mismo pasa ahora, Bruna Bruna, Floriany, ante la marca de Álvarez, adentro Pelota interior, gran paso Que se meten en la segunda fase cuando hay asistencia Son 3 contra 2, Floriany a la carrera y espacio, va contra Delgado Lo desafía en la playoff, división metropolitana, gran pase de Carnovale Con Carnovale, el corte de Floriany, los dos pasos, doble y falta El cuarto del tercer juego, el que gana esta noche se mete en las semifinales El que pierde se despide de la temporada, otra vez Nacho Floriany para adentro, una pintura Floriany, amaga, ahora si se decide hacia adentro, busca el cristal y el doble Línea a Arce que se la da a Floriany, Floriany va, se anima, le hace el amague a Delgado Va para adentro, se la da a Floriany que también elige ir para adentro, se eleva y con un poco de suspenso De espaldas Carnovale, toma y dame, Floriany con torsiones, golazo Bruna, no, siempre Floriany, cambio defensivo, otra vez la horca, el reloj, 2 segundos, 1, lo tira esta vez, vale, vale Carnovale, Floriany para 3 A Delgado que fue clave en el segundo cuarto, Nacho Floriany Méndez a 45, rehusa, por 3, Floriany, bomba 47, 37, Floriany para 3, bomba, bomba Centro la saca Germano, Floriany para 3 La rota, Bruna, solito, Floriany, por 3, triple, triple Rotan, Morandini a la pintura, Floriany abierto, se levanta, bomba Milan tratando de cambiar la cara, no puede Floriany rápido por 3, Morandini abierto, Floriany, triple, triple, triple 3, aro, afuera, recupera Floriany, ahí va para Carnovale, adentro, doble Carnovale, lejos, largo, entra el 15 Bruna, Floriany, para 3 Tremendo autopase, Bruna adentro, doble Bruna, Floriany, López, adentro Parece Floriany, la recupera, sale de faja Gran pase, Guille López, golazo Trata que el reloj sea otro aliado del conjunto local Guille López, doble 10 segundos, Méndez, Floriany, interior, López, doble Valdas, junta marcas, va por línea de fondo, abierto Morandini, se anima, por 3, bomba, bomba, bomba Llegó de Carnovale y a correr Floriany La caída de Germano, doble Méndez abierto, Floriany, interior con Guilla Magui, se levanta y doble, Cristal Magnífico con el pase, 70-49, sigue el marcador Carnovale, en la esquina Nacho Floriany, Guille López, a 45 para 3 Daba, en la parte inferior del aro Ahora en el ataque, una linda pase de faja Carnovale, que queda marcado por Tadeo Leiva Que recibe ahí Carnovale, y le saca la Está ganando 3 a 10 Floriany, en la lucha, no hay pase Guara, Morandini, quedó solo para 3 Triple también Ese duelo entre Floriany y Portillo Floriany a la pintura, gira, se levanta Para 2, Cristal, doble, gola Ataca del conjunto local Va Floriany, hacia la pintura, contra 3, se levanta Por 2, doble Germano y Nacho Floriany, defendido por Escobar Se pone de frente, va hacia adentro Cristal Que parecía que iba a armar el lanzamiento de 3 Pero no, es decir, para adentro Se lo lleva Tiago Floriany de espaldas Va contra Mitidieri El giro, busca el aro 12, Floriany La rescata contra 2, siempre Floriany El giro, se levanta, golazo Sale otra vez Bruna, en el otro lado Floriany de espaldas, contra Aguilar Se levanta, para 2 18 a 10 Floriany, se pone de espaldas Choca, va hacia adentro Vale, vale, vale Se choca, el tablero, pide falta, no le dan Floriany, del otro lado Floriany, otra vez, atacando El canasto, decido Va para el otro lado, Ver, que la carrera Nacho Floriany, hasta abajo, golazo No le dan la falta, en la contra Floriany, sale No le dan la falta, en la contra No le dan la falta, en la contra El trompetor, salpó No le dan la falta, en la contra Y pa'l Y pa'l Si, 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 si Si, 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 si Si, si Anacota, c'está